A las 8 en punto de la mañana, vamos ahora con un informe especial. Ocurrió esta semana y ha pasado más o menos desapercibido, pero seguramente que en cualquier parte del mundo hubiera sido un escándalo. La magistrada Lorena Alesi, una de las vocales que juzga al congresista Carlos Raffo, fue ampallada jugando al sudoku, ¿no es cierto? A esta especie de crucigrama numérico, o pupiletras numéricos si cabe la comparación. Mientras el acusado Raffo intentaba articular su alegato de defensa. Esto por supuesto es no solamente una falta de respeto, sino es una negligencia semejante a la que ocurriría si un médico cirujano se pone pues, no sé, a jugar Playstation mientras le opera el cerebro a un paciente, ¿no? Y bien, no ha pasado nada. La jueza se quedó muy tranquila, sentada en su sillón, y el señor Carlos Raffo, que no es precisamente Mister Simpatía, ¿no? Está jugándose su libertad. Él puede ser condenado a cinco años de cárcel, y mientras él trata de exponer las razones por las cuales él cree o considera que es inocente, la jueza juega al sudoku. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Nos lo explica Richard Apolo en el siguiente reportaje. En un momento del proceso a mí me ha preocupado más la presidenta de la sala que Montesinos. Una de las secretarias, yo no he sido la única. La única que quedó después a tiempo completo. Ah, eso sí. No es cierto. Los últimos dos años usted vivía en el CIS, como lo ha declarado en Canal 2. Vivía en términos figurados. Sí. Doctor Ramón, doctor. ¿Tienes miedo, Carlos? Es humano sentir miedo, ¿no? Claro, no le interesa lo que está ocurriendo y no está cumpliendo con su deber, y es lo mismo que lo escuche él o que lo escuche una pared, ¿no? Espero que mi sentencia no sea fruto de un juego o del azar. Su encanto radica en llenar las casillas con números del 1 al 9, de tal manera que cada fila, columna y recuadro de 3x3 contengan todas las cifras. Así es el sudoku, un pasatiempo cuyo invento data de los 70. Hoy los adectos son muchísimos en el mundo. Entre ellos inscribe Lorena Sudoku, perdón, Lorena Alesi, segunda magistrada de la cuarta sala liquidadora. Sala que por estos días decide si Carlos Raffo va o no, por unos años, a prisión, acusado de recibir dinero de manos de Vladimiro Montesinos. La última audiencia sirvió para ser testigos de la prodigiosa facultad que ostenta la magistrada Alesi, quien en plena audiencia y simultáneamente escucha los alegatos esforzados de la defensa de Carlos Raffo, a la vez que la pizero en mano busca ansiosamente resolver su dichoso sudoku. El debio proceso básicamente lo que dice es que uno tiene que ser oído, citado y vencido de un juicio acus. Oído significa ser escuchado y entendido, ¿no? Entonces si un funcionario público a un ciudadano no lo escucha y está haciendo otra cosa, como un crucigrama o un sudoku, en realidad no lo está escuchando, no le está prestando atención. Yo espero que sea tan solo un momento de distracción. Yo espero y tengo fe que sea solo un error. Las dudas de Carlos Raffo, para quien la Fiscalía ha pedido cinco años de prisión, no solo descansan en el comportamiento de la magistrada Alesi, quien por cierto, años atrás, junto a otros vocales de la sala de apelaciones, fue suspendida por apoyar el recurso de apelación de los generales de la policía vinculados a Montesinos e implicados en los sucesos de la marcha de los cuatro suyos, sino también le preocupan los constantes desencuentros que a lo largo del proceso ha tenido con la presidenta de la sala, Berta Morante. Careó entre Angélica Arce, por año secretaria personal de Montesinos, frente a ella y con el rostro adusto, Carlos Raffo, a quien según Arce, entregó dinero por encargo de Montesinos. Lo único que tendría que decirle es que todo lo que yo he dicho es verdad, y usted lo sabe. Ahora, ya no sé más. Yo me ratifico en todo lo que he dicho porque usted sabe que es verdad. Señora, eso es absolutamente verdad. Si usted entrega una prueba, yo me declaro culpable y se acabó el proceso. Como en un ring de box, Raffo cada vez que intenta salir al frente de las acusaciones de Arce, debe escuchar el sonido incesante de la campanita. seguido de una advertencia. Usted mismo ha declarado en el canal 2 que vivía en el 5. Carlos Raffo se esfuerza por hacer hincapié a Morante sobre la contradicción de Arce, pero la titular de la sala prefiere conversar con uno de sus asistentes. Doctor, doctor. ¿Puedo contestarle, señora? ¿Sobre? Yo soy el efectivo durante ocho años, señora. ¿Usted ha recibido? Yo no soy el señor Montesino, señora. Disculpe. Pero eso no es todo. Minutos después, la malgeneada magistrada se exaspera ante el sonido de un celular sin saber de dónde provenía. ¿De quién es el teléfono? Sí. ¿No? Pero los episodios han sido muchos, como la vez que la magistrada Morante calificó de gobierno Fujimontesinista al gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Aquella ocasión, el desdén por todo aquello que pueda decir Raffo quedó evidenciado. Fujimori está sentenciado, ha sido condenado, la milio está condenado, se les ha formado, se les ha encontrado culpables y están presos. Usted tiene la relación entre Montesinos y Fujimori y son lo mismo. Y la base de defensa es que yo he trabajado para Fujimori y para Montesinos, usted ya me está prejuzgando. Levantando las manos y muy molesta, Morante quiere poner de mala manera punto final al asunto. No le estoy pidiendo su opinión. Hay una muy mala costumbre en algunos magistrados, felizmente no son todos, de tratar mal a las personas y tratar mal a los abogados y cree que con eso se ejerce más disciplina o se es mucho más autoridad. Pero la cereza del pastel fue aquella discusión en pleno careo con nada más y nada menos que Vladimiro Montesinos. Digo que le he entregado 50 mil dólares para los efectos del espectáculo de la cena que se llevó a cabo para el gobierno con el señor Maguardo. No coincido con usted que no recibió ni un solo dólar, usted recibió miles de dólares. Carlos Raffo intenta explicar a la magistrada el significado del bla, bla, bla. Una prueba más, señor, que estamos frente a un simplemente, a un concierto de bla, 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 bla. Todo este proceso. ¿Qué es bla, 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 señor? Puras palabras, señora. Diga puras palabras. Bla, bla, bla. Diga puras palabras. O sea, si yo me paro frente al miserable que dice que me dio 100, 200, y luego llega medio millón de dólares y por el cual me van a alejar de mi familia a cinco años, ¿no tengo derecho a decirle ladrón? ¿Estás mintiendo? Raffo dice no entender qué sucede ante la remetida de la magistrada que termina como en un partido de fútbol expulsándolo. Manejar mi detención. Bueno, queda claro que en todo el país me da la que está a ayudar a un día a Vladimir Omanovic. No, en un momento del proceso a mí me ha preocupado más la presidenta de la sala de Montesinos. Uno es ninguno, pero ya una cadena de incidentes ya es más que preocupante. Que si la fanática del sudoku como a la titular de la sala les alcanza algún tipo de sanción. Establece la ley orgánica del prejudicial y la ley de la carrera magistrado que estos son faltas sancionables por la oficina de control interno de la magistratura. Si tengo que decirte la verdad es que ya no jalo ya. Ya estoy más panda que nunca hermano. Ya esta situación es una tortura. Yo quiero que termine como sea. La suerte de Carlos Raffo está en manos de estas tres magistradas quienes decidirán si Raffo recibe o no el año nuevo tras los barrotes de una fría celda. Espero que mi sentencia no sea fruto de un juego o del azar. Yo le pediría por favor que me dé esos cinco minutos para mi última palabra. Ya es la última gestión. Sí, va a tener lugar el día 19. No solo va a tener cinco minutos, puede tener si quiere media hora o una hora. Bueno, la verdad es que lo que acabamos de ver es escalofriante. Pongámonos en los zapatos de Carlos Raffo un momento. Uno está jugándose la libertad ante un tribunal y resulta que tenemos a una jueza que te llama señor Montesinos que reclama porque un teléfono suena y resulta que el teléfono es suyo y que obviamente tiene un comportamiento bastante prepotente con el acusado que hasta que no sea declarado culpable pues es simplemente eso un acusado y la otra jueza está jugando al sudoku bueno, esto es tragicómico alguna autoridad del poder judicial no en bien de Carlos Raffo sino en bien de la imagen del poder judicial tendría que por lo menos interesarse o preocuparse por esta situación porque no puede ser que los magistrados durante las sesiones estén tratando de entretenerse o viendo cuestiones domésticas o hablando por teléfono o etcétera, etcétera seguramente ser juez debe ser un trabajo muy aburrido pero nadie los obligó a meterse en esa chamba así que el deber de un magistrado el deber de un juez es escuchar con absoluta atención el alegato del acusado porque en sus manos está por supuesto la dificilísima decisión de poner o no poner a una persona en una prisión a menos que no es cierto a menos que ya la sentencia esté previamente preparada ya esté decidida de antemano y no haya más que hacer hora como se dice criollamente que es lo que parece que está haciendo esta gordita jueza que lo que lo que hemos visto la verdad debería avergonzar a los jueces probos y a los jueces que sí realizan su trabajo de una manera honesta así que esperamos que algún organismo del Poder Judicial sea el Consejo Nacional de la Magistratura sea la OCMA se interese por lo menos por este caso más allá de las implicancias políticas que evidentemente tiene ¿qué hacemos ahora? nos vamos a más información con Maricel Linares de todo muchas gracias vamos a tratar otro tema preocupante